Tras 35 días de viaje, abarcando una distancia total de más de 17.000 millas náuticas y un total de 1.200 travesías, los buques chinos de la Guardia Costera Meishan y Xiushan completaron las maniobras conjuntas China-Rusia 2024. La formación de guardacostas chinos arpó de Youshan en la provincia de Yejiang, este de China, el 13 de septiembre y regresó el jueves. Los buques atravesaron el Mar de Japón, el Mar de Ojosk, el Mar de Bering y el Mar de Chukchi y entraron en el Océano Ártico. Vemos Altamar como un escenario y exploramos activamente la connotación de las misiones de protección de derechos y aplicación de la ley. Hacemos cruceros, patrullamos, llevamos a cabo misiones de cumplimiento de la ley, entrenamos, investigamos y examinamos nuestros ejercicios a lo largo del camino. Perfeccionamos constantemente la capacidad de la formación para realizar diversas tareas y demostramos plenamente la confianza, la franqueza y la profesionalidad de la Guardia Costera de China. Es la primera vez que la formación de guardacostas de China entra en Altamar del Océano Pacífico Norte para realizar patrullas conjuntas, inspecciones y operaciones de monitoreo de buques pesqueros de conformidad con la ley. Además, los guardacostas de China y Rusia completaron conjuntamente simulacros sobre temas como operaciones de búsqueda y rescate, control de daños y misiones de salvamento, así como inspecciones conjuntas de embarcaciones ilegales. Esta misión consolida y desarrolla la Asociación Estratégica Integral de Coordinación entre China y Rusia en la nueva era. Profundiza la confianza mutua y la cooperación entre los guardacostas de ambos países y mantiene la seguridad y la estabilidad en las aguas del Pacífico Norte. A continuación, los guardacostas chinos llevarán a cabo una cooperación bilateral y multilateral de aplicación de la ley marítima. Participarán activamente en la gobernanza marítima internacional y regional. Cumplirán eficazmente las obligaciones internacionales y demostrarán la responsabilidad de un país importante. Las autoridades afirman que este ejercicio y patrulla conjuntos constituyen una práctica fructífera de la cooperación entre China y Rusia en materia de aplicación de la ley marítima. Es una acción concreta de los dos países para mantener la paz regional y una comunidad marítima. CGTN en Español.